que se habló del Ojitos Mesa, que se habló del Profe Cruz, de algunos técnicos argentinos, algunos que siguen pensando y rezando en el regreso de Almeida, que si Calderón, la fiesta, los sombreros y la música, que si le quitan el 20% de su suelo, que si es el 50, expláyate querido Jesús y cuéntanos qué pasa con Guadalajara. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Saludos Ángel, compañeros, buena tarde. Sí, ha sido una semana bastante complicada para Chivas, sobre todo en los temas extrafútbol, bien lo comento, se ha hablado mucho más de todas estas cuestiones que de la situación actual que vive el equipo. En lo que refiere a Luis Fernando Tena, ayer lo comentaba y lo reitero, no hay ultimátum, hay confianza por parte de la directiva en el trabajo de Luis Fernando Tena, sin embargo, después de la derrota contra Cruz Azul, comienzan a imaginar o a planear un escenario B, en dado caso que en algún momento del torneo, tomaran la determinación de quitar a Luis Fernando Tena del cargo. Pero insisto, por ahora no hay un ultimátum de si pierdes contra Tijuana te vas o algo por el estilo, simplemente es comenzar a contemplar esta posibilidad. Después, en el tema de Cristian del Chicote Calderón, el jugador deportivamente ha sido considerado para Luis Fernando Tena porque le gusta el futbolista, digamos que al menos para el técnico lo tiene contemplado, ha estado trabajando con los titulares en los entrenamientos tácticos, sin embargo, sí hay una multa para él. El último antecedente fue Alexis Vega, quien también se fue de fiesta, fue captado por un celular, se hizo viral en las redes sociales y le pusieron el 20% de su sueldo como multa. ¡Ojo! Ese era con el reglamento anterior. Ahora que se comprometieron con Ricardo Peláez, perdón, y lo firmaron de puño y letra, habría que ver si este porcentaje se incrementó en los jugadores porque lo que molestó es el hecho de haberse exhibido y entendiendo el momento crítico que vive el equipo, pues él apareciendo en el Carnaval de América cantando al lado de una banda. Entonces tendrá una repercusión económica, pero que se habrá que ver el porcentaje si con Peláez se incrementó esa multa. Justamente sobre estos temas habló Irán Mier el día de hoy en conferencia de prensa, a quien escuchamos a continuación. Impresiono. La verdad que estamos conscientes que los resultados no son los que nos hemos plantado al principio, pero es una buena oportunidad para ir a jugar allá. Como tú dices, he leído acerca de los números en Tijuana, que es una cancha diferente, un escenario diferente a los demás, pero estamos muy convencidos de que el día viernes vamos a sacar el resultado y vamos a sacar los tres puntos. Da un poco de pena de que los resultados nos estén dando. La afición tiene muy altas las expectativas, nosotros también nos pusimos muy altas las expectativas y no hemos podido darle esa alegría. Sabemos que los números no los hemos dado y estamos muy conscientes de ello. No veo ni televisión, no leo noticias casi de fútbol. El análisis que hacemos nosotros, lo que sí vemos es dentro del equipo, videos para corregir errores, pero presión no. Yo en lo personal te puedo decir, yo no siento presión. Lamentablemente cuando los resultados no se dan, es lo primero que pasa, un cambio de DT, pero no estamos pensando en eso. La verdad que estamos muy contentos con el profe, con su cuerpo técnico. Yo los conozco desde hace años, trabajan muy bien, tienen muy buena idea de juego. Yo creo que le vino muy bien al equipo, pero se tienen que dar los resultados para que esos comentarios cambien. Se gane, se pierda, está en un buen momento, casi no salgo. Yo creo que hay tiempo para todo. Como tú mencionas, somos seres humanos, somos iguales, tenemos derecho a divertirnos. Pero no porque estés bien en el torneo o estés mal, puedes hacerlo. Yo creo que estamos en un tiempo donde cualquiera tiene un celular, te graba, te toma una foto. Yo creo que tienes que ser inteligente para darte cuenta a dónde vas, con quién estás. Y bueno, ya yo creo que eso es individual, es la manera de pensar. Y yo creo que él está muy consciente que lo que hizo no era el momento, pero te digo, ya está hablado, es un tema interno y bueno, ya está. Oye, Jesús, te quería preguntar, ¿y por qué en lugar de que esté operando la maquinaria de prensa de Chivas, haciendo whatsappitos con los amigos, con todos los periodistas que pueden, diciéndoles, mire, no pasó nada, no fue cierto, no, 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 fue al carnaval, fue en otras fechas, o sea, queriendo como cambiar la historia, ¿por qué en lugar de hacer eso no se pronuncia la directiva de manera contundente, tajante y decir, en este equipo no se van a permitir ningún tipo de distracción que afecte la calidad profesional de un jugador las 24 horas del día, los 365 días del año? Excepto cuando esté de vacaciones, que puede hacer lo que se le dé la gana. Sí, Héctor, saludos, buena tarde. Fíjate que de hecho, pues estuvimos a la espera de algunas palabras, no sé, de Ricardo Peláez, Ayano Varela, que es la gente que está metida ahí, el propio Mauri, desde el día de ayer, pero pues no, lo han dejado pasar pues como si no hubiera ocurrido absolutamente nada con Cristian Calderón, insisto, en el plano deportivo he estado trabajando también en el cuadro de Luis Fernando Tena y lo tienen considerado para el próximo día viernes. Hasta ahora sí, no ha habido algún pronunciamiento al respecto de esta situación. ¿Por qué sí tendría que buscar técnico o por qué no tendría que buscar técnico Guadalajara? Bueno, yo creo, Ángel, que para empezar, el problema de Chivas es que está tomando decisiones, e incluso la de Tena fue una decisión sustentada sobre un plan de emergencia. Recuerden cómo llegó Tena en lugar de Tomás Boy, a unas horas del partido contra el América, el Clásico. Son decisiones precipitadas. Se decía que Tena venía por siete partidos, correcto. Después no hubo forma, la verdad es que no hubo forma de echarlo porque los resultados le asistieron en el campo de juego. Pero a lo que yo voy, Ángel, es que Chivas trajo a Ricardo Pelaez para hacer un proyecto. Tiene que buscar un entrenador acorde a los moldes, a los olores, a los sabores del club. No puede contratar por contratar. Si va a seguir contratando en la desesperación, pues las cosas no van a funcionar. Es a la desesperada, Pietra, si se quita a Luis Fernando Tena. Pasó antes también con Boy, ¿no? Que Boy firmó por algunos partidos, nada más, y que se iban a ver si continuaba. O sea, no es nada más Luis Fernando. Hoy era un plan de emergencia también. También era un plan de emergencia. Sí, sí, como plan de emergencia ha tenido Ricardo cuando estuvo en el América, que llevó a la volta y los llevó hasta la final. Yo creo que en este momento cualquier plan B que no sea Matías Almeida, no está en los moldes del club. Para mí... Estoy de acuerdo. Exacto. Estoy de acuerdo contigo. Y para mí, entonces, mejor no le muevas. Quédate con Luis Fernando Tena hasta que encuentres ese perfil exacto de tu director técnico. Y si sigues perdiendo, Pietra... No, pero es que... ¿A quién vas a llevar? ¿Y sigues perdiendo? A Enrique Mesa, vas a llevar al Profe Cruz, vas a traer al Faro, que no conoce nada del fútbol mexicano. O sea, nada más quiero que me digan para dónde encontrar una solución inmediata. Pero no puedes sostener un proyecto que no camina. Pero, caramba, o sea, si el cierre del torneo pasado caminó, aquí hay que tener, me parece, sí, aunque suene raro, un poquito de paciencia. Y dentro de ese poquito de paciencia tiene que haber disciplina. Por eso lo que dice Irán Mier, me parece muy correcto de lo del Chicote Calderón. Estamos en el entendido todos de que se equivocó. O sea, esto es parte de un crecimiento de un equipo. Y si un jugador no está dispuesto a aceptarlo, pues entonces que sea sancionado. Pero en cuanto al técnico, yo digo que si no hay el perfil adecuado, si no hay un Matías Almeida, mejor te esperes. ¿No lo hay, Héctor? En México no hay. Matías Almeida no hay. No, no, no. ¿No hay un técnico que cumpla los requerimientos, los requisitos que necesita Guadalajara ahorita? Es un poco lo que dice David, es entrar otra vez en una zona de emergencia. De tratar de resolver todo por la emergencia. No, lo que tendría que hacer Chivas es un plan de largo plazo que te vaya a generar con el paso del tiempo, de los años, resultados como los que tuviste con Matías Almeida. Matías Almeida, podrán decir lo que quieran de él, lo que sea, que quieran decir, que en los últimos dos torneos de liga dejó el equipo abandonado, lo que tú quieras, que lo dejó en los últimos lugares del porcentaje, lo que quieras. Siete finales disputó en dos años, ocho meses. Díganme en la historia de Chivas quién, aparte de Javier de la Torre, tiene esos números en Chivas. Si ya probaste con él y un personaje como el señor Higuera no lo quería y lo sacó al final de cuentas y además borraron a todo lo que oliera a Matías Almeida en el club, corrieron a todos los jugadores que se identificaban con la causa de Matías Almeida, limpiaron la casa, la barrieron totalmente, bueno, pues ahora a lo mejor es empezar a construir otra vez con Matías Almeida un proyecto de largo plazo. En la emergencia actual, ¿qué es lo que quieren? En la emergencia actual, lo que pasa es que se equivocan, o sea, Tomás Boy lo llevas para cuatro partidos y luego lo recontratas por dos años y estás pagando la indemnización ahorita. Y le pagaban a Cardoso también. Y a Cardoso le pagaban la indemnización. En un año le pagaban a tres técnicos. Y a Matías Almeida le acaban de pagar en diciembre su último pago de indemnización y ahora le pagarían otra indemnización a Atena. Pues están locos. O les gusta tirar el dinero. Y nunca se han dado tiempo, por ejemplo, para comenzar un proyecto de un entrenador. De pronto, lo de Peláez, por ejemplo, Peláez, a Miguel Herrera lo rescató. Correcto, no comenzó su carrera ahí. Ya había tenido resultados importantes en los equipos, pero lo rescató y enderezó la carrera. Pero, por ejemplo, la trayectoria de Ramoncito Morales o Ramón Morales, que fue un gran capitán del equipo de Jorge Vergara, campeón, nunca ha podido tomar un rumbo definitivo como entrenador cuando parecía indicado para trabajar en Chivas. O el tiburón. Joel Sánchez también. Pero no dejan de ser posibilidades, David Sué. O sea, puede ser o puede no ser. Matías Almeida es. De acuerdo. La jugada podría ser. Pero de jugártela con un entrenador como el profe Cruz, que tiene más experiencia, a jugártela con Ramón Morales, pues yo intento con Ramón Morales un proyecto. A ver si funciona. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!